Este 26 de junio, Dios mediante, va a recibir la ordenación episcopal el nuevo vicario apostólico de Caroní, un sacerdote surgido del Táchira, de nuestro presbiterio, Gonzalo Alfredo Ontivero Vivas. Él va como misionero del Táchira para seguir plantando la iglesia, edificando el reino de Dios en esa hermosa tierra de Caroní. No dejemos de rezar por él y si te animas a participar en la misión, avísanos y únete a nosotros. Dios te lo premiará.